Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Debemos de mirar siempre hacia adelante para saber a dónde vamos, hacia atrás para no olvidar de dónde venimos, hacia abajo para fijarnos que no estamos pisando a nadie, hacia los lados para ver quién nos apoya, y hacia arriba para siempre agradecer a Dios por sus bendiciones. Gracias por estar conmigo para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Domingo 17 de Enero, titulado Profecía Cumplida Con esta esperanza de una herencia segura en la Tierra Nueva, se regocijaban los cristianos primitivos aún en tiempos de severa prueba y aflicción, en lo cual os alegráis, escribió Pedro, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Las palabras del apóstol fueron escritas para instrucción de los creyentes de todas las épocas y tiene un significado especial para los que viven en el tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca. Toda alma que desea mantenerse en la fe, firme hasta el fin, necesita sus exhortaciones y reprensiones y sus palabras de fe y ánimo. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado o males de afuera despertarán males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Los Hechos de los Apóstoles, página 413 Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas, hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro, a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos. La fe no es sentimiento. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce frutos en obediencia. La verdadera fe tiene su cimiento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Obreros Evangélicos, p. 273 Haced de la Palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho. Mirando las apariencias y quejándonos cuando vienen las dificultades y premuras, revelaréis una fe enferma y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos. El mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe. Mirad a aquel que posee la luz, poder y eficiencia. Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 112 y 113 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias.